Hola flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Y bienvenida a un nuevo vlog Por aquí estamos a lunes, tengo por aquí a Mía que está malilla Está malilla y solo quiere rozarse porque le alivia un poquito y ronronea Y pues nada, tiene otra vez lo que es la muela, se la vemos muy rojita, encarnada, ha estado unos 10 días bien Y otra vez pues nada, esperando que termine ya por fin de salir en la muela No sé si este vlog sale en jueves o en domingo Si sale en jueves espero que estéis ya a mediados de semana listos para esperar el fin de semana y disfrutarlo Y si sale en domingo espero que hayáis tenido un fin de fantástico y que tengáis un feliz inicio de semana He estado esta mañana de llamadas, de papeleo, en realidad he estado gestionando cosas que tenía que gestionar Y pues nada, hay días que toca eso Ahora justo acá donde llegan a la puerta me han traído un paquetillo de Shein Que me lo han dividido por la mitad Y es que como me hicieron el reembolso, os acordáis, si visteis el vídeo del haul de Shein Llegó un vaso roto Los de Shein se han equivocado y me han hecho el reembolso de dos vasos Entonces digo bueno pues como me lo han metido en una tarjeta de regalo Voy a gastarlo, compro los vasos, compro unas cuantas cosillas más Y ya he reunido un gran pedido de que si me ha pedido mi cuñada para mi suegra Juanma también me ha pedido cosas, en fin, que muchas veces hago pedidos compartidos con otras personas Para que pues nos interese más el tema de hacer descuentos, de no pagar gastos de envío, etc. Y nada, pues me acaba de llegar Y quería enseñar unas cosillas de Pepco que él ha enseñado en TikTok Y he intentado subirlo a Short para que lo tengáis también un mini haul Pero lo malo de Short, que me encantaría subir un más contenido a Short Pero solo me dejo un minuto Yo a veces pues me lío hablar Y aunque no me lío hablar, a veces son más cosas que no caben Entonces necesito más tiempo en Short Por favor, señores de Short, subir el tiempo de duración Así que nada, pues lo voy a meter aquí en este blog y os lo enseño Voy a enseñaros las cosillas de Pepco Hay algunas cosas que ya están por ahí, ya por la casa o que ya la han cogido y tal Porque os cuento que como mía me rompió los tres tarritos de cristal de la zona de la despensa Me he acordado que en Pepco los tenían justo iguales Los míos no eran de Pepco, pero eran iguales Creo que los míos eran de... De Aliexpress Que no me acuerdo, porque tengo de Aliexpress, de Zarajón, de Primark, de Jum Tengo de muchos sitios y yo no recuerdo exactamente dónde pedí mis tarros Pero bueno, que me acuerdo que hubo una colección en Pepco que lo había este verano He ido a dos Pepcos buscándolo, en el primero no lo he encontrado Y en el segundo solo he encontrado un tarrito Así que bueno, pues me traigo este menos en nada Ya sabéis que yo en blog no sigo ningún guión Y que a veces soy un poco random Son las 12 de la mañana Y... Vaya mañanita que llevo Para empezar, Simba está con vómito Así que le he retirado el pienso Y le he dado mucha más agua Lo he forzado un poco a ver para que se limpie Angelito mío Porque no sé lo que le ha podido sentar mal No sé si es que ha chupado algo en la calle en el último paseo Ni idea Pero bueno Y ahora mía, pues malita Ahora mismo está jugando Que le he sacado un juguete Porque a veces jugando se distrae Jugando y durmiendo Es como no se queja Se ve que se distrae Voy a contaros también que me noto la piel sequísima Y es que han bajado un poco las temperaturas Y se nota Así que nada, yo ya me he hecho mi skincare esta mañana Que ya os conté en el vídeo del Sein Que quiero cumplir con el skincare Y me faltaba por ponerme la crema hidratante Me he puesto el bálsamo Que por cierto, quiero cambiar de bálsamo Me han hablado muy bien del aquafor de Eucerin Y dice que es el único de verdad El único cacao Bálsamo de labio, como lo llaméis Que de verdad regenera Así que... Y he vuelto a comprarme la crema de Yaya Pero la de pepino, la de cucumba Porque he estado usando la de aceite de oliva Para pieles más 30 Porque la última vez que fui no había Y ahora cuando he ido No había la de aceite de oliva Había esta Así que nada Pues así cambio La piel como que no se acostumbra Ya me he lavado la cara Me he echado el resto de serum El contorno de ojos Pero bueno, yo la crema esta Como no me irrita Me la vuelvo a poner por encima del contorno Os cuento que uno de mis últimos propósitos Es no hacer vlogs tan largos Primero porque para editar Me cuesta la vida Y a lo mejor me tiro dos días O incluso a veces más Editando Y es muy desesperante Porque pierdo muchísimas horas En editar Y segundo porque Siento que os puede resultar Aburrido que yo hable tanto Así que venga Vamos allá Os enseño el botecito de Pepco Que era por lo que yo había ido Por el tarrito este Que es de estas tapas de madera de acacia Con la goma que lo hace hermético Y solo quedaba este O sea, no quedaban más tamaños nada Y sale 6 euros Pero ya veis que es bastante grande Son 1300 mililitros O sea, un poquito más del litro Y luego he cogido también He cogido el Fairey de Granada Que os lo he dicho creo que en otro vlog Que me encanta Siempre lo cojo de allí Me parece que es un euro Tengo aquí los tickets Que no los quiero tirar Antes de enseñaros Antes de enseñaros las cosillas Que he cogido Unos 50 O sea, es que está genial Aunque venga poca cantidad Que no haya el bote grande Pero el Fairey cunde mucho Y está bastante bien de precio Luego también de droguería He cogido el suavizante de Flor Twist Os acordáis que os enseñé Que cogí el de melocotón Que es que huelen genial Han subido un poquito el precio Pero aún así Sigue siendo bastante más económico Que en Carrefour En Carrefour está casi a 5 euros Y aquí creo que cuesta 3,10 O 3,20 3,10 Y en este caso he cogido frutos rojos Y exóticos Luego Kiss Cam Mini Que vienen 12 a 2,20 Las galletitas estas famosas De Hello Panda Que están también en chocolate Y me parece que en vainilla O leche Están como los tres colores Y estas son de fresa A 1,70€ Quiero hacer unos tictos así De San Valentín Y he cogido nubes Que aquí llamamos esto Nubes Marshmallows No sé cómo se diga Dónde me estás viendo Con formita de corazón 1,20€ También 1,20€ Estas moneditas Así de chocolate De San Valentín Con corazoncitos Ya veis que chula También 1,20€ Chocolate con leche De la sección de San Valentín También he cogido Estas 15 servilletas Por 1,30€ Trae como unos corazoncitos Dorados y rojos Y estos por detrás Son solo rojos No sé Ya veremos Hola Bumbum Vente con la mami También de San Valentín He cogido este molde Para hacer hielo Que además de silicona Con forma de corazón Trae la pajita Que eso me encanta Yo este verano He hecho un montón de hielo Si me habéis seguido por tictos Lo habréis visto Y me encanta No tiene ninguno así Y 3€ O sea bastante bien Y bueno ayer domingo Que estuvimos así como en el sofá Por la tarde-noche Bueno estuve yo Porque Juanma estuvo de concierto Ya abrí Las palitos estos Que son salados Que es que me flipan Si os gustan los pretzels Pues esto es lo mismo Y esto lo venden allí Yo no lo encuentro en otro sitio Y esto costaba 1,50€ Y también Los Knoppers También me comí uno Vienen 3 paquetes Y esta galleta Bueno no sé si la habéis probado Si no la habéis probado La necesitáis en vuestra vida Yo antiguamente La he comprado en Lidl Y es una galleta Con chocolate Y con avellana Y esto está buenísimo Es como barquillo Riquísimo 1€ salen los 3 paquetes Y listo Eso era lo que os quería enseñar Así un mini haul De Pepco Así que nada Me voy a arreglar un poquito Y voy a hacer cositas en la casa Que tengo que recoger Acabo de poner la vajilla Tengo que terminar de recoger La cocina Pero es que Acabo de tener una llamada Y luego me han llamado De El repartidor de Shein Y nos vemos en un ratito Vaya Enciendo la cámara Y me da el ataque de todo Estaba yo aquí con mi agenda Bueno como veis Me he producido un poco Como yo digo Me he maquillado un poco No mucho Porque no me apetece Me he puesto hoy Chandital así Cómodo Porque hace un poco de frío Pero hace buen día La verdad En plan solecito y tal Que os decía Que me estaba organizando yo la agenda Porque pues Sobre todo para grabar Me voy a sentar Y os cuento mejor Me estaba organizando la agenda Sobre todo para grabar Lo que me ha llegado ahora de Shein Y tal Y estaba pensando Porque es que me han separado El paquete en dos Entonces digo Yo quería abrir este paquete En otro vídeo Que quiero hacer con vosotros Colocando las otras cosillas de Shein Organizando un poco la cocina y tal Y Y digo Es que como no lo abra hoy Como me venga algo roto Como la última vez No sé Bueno Voy tarde Porque Que son las Una Y cinco minutos Porque Juanma me ha dicho Que me va a acompañar Leroy Merlin Que vamos a Leroy Merlin No sé si lo he dicho Vamos a Leroy Merlin Que vamos a mirar Unas cositas Para el tema Voy a bichear ¿Vale? Para el tema De los muebles del salón Que ya os hablé En el vídeo De la deco del salón Y eso Que quiero mirar bien Lo de Quiero mirar lo de Shein Pero claro Es que también Lo tengo que grabar En formato vertical Para el resto de redes Para crear contenido En las otras redes Pero bueno Que ya sabéis Que al final Siempre os lo enseño También por aquí Pero bueno Ya está Que voy a terminar De arreglarme Voy a coger el casco Que nos vamos en moto hoy Y os venís con nosotras Os voy a enseñar el outfit Y tengo aquí El pedestal Y llevo Como más de una semana Con los tulipanes Ahí amarillos Bueno no hagáis caso Tengo ahí la agenda La botella de agua Los mandos Y por este lado La bata De esta mañana Que hacía bastante frío Cuando me he levantado Eso ahora Cuando venga a casa Ya lo recogeré Os decía que Aquí han estado Los tulipanes amarillos Tan bonitos Y ahora Se me hace raro Verlo tan vacío Pero bueno Y ahí Podéis ver a mía Debajo del sofá Que mía es muy lista Ya sabe que me voy Y se esconde Siempre que me voy Se esconde Bueno os enseño el chándal Es un chándal beige Dos piezas De Essential Me encanta La verdad que es muy cómodo Esto es una S Esto también es una S Y lo cogí en Sara Mar Colaboro con Sara Mar Para TikTok Si me seguís por TikTok Pues seguramente Ya la habréis visto Y las Jordans Que me flipan también Que son chulísimas Os las enseño así Para que la veáis mejor Me encantan Llevan como borreguito No sé Un pelito muy chulo Son muy chulis Necesito que alguien me explique Por qué el perfume de vaca Es tan caro Con lo que me gusta Y jamás voy a tener El original Porque es que Es que huele tan bien Entiendo por qué Sea tan caro Tengo yo la La copia en mini Que nada Esto cuesta 3 euros Lo podéis encontrar En tiendas locales Mercadillos y ya Es que me encanta Me gusta tanto como huele Y eso que está Es la imitación De la imitación O sea que esto no será De buena calidad No durará mucho Pero Es que me encanta Me lo compré este fitness Y ya lo llevo por aquí Huele súper bien Bueno Me pongo el chaquetón Nos vamos Y luego terminaré De organizar la agenda Y bueno Hoy la verdad Que en la comida Es que ni he pensado Así que tiraremos De cualquier cosa Una lasaña Que tengo en el congelador No sé Pero algo rapidito Porque Hoy es de esos días Que no me dan la vida Voy a usar hoy De espejo Así que bueno Vámonos En el congelador Gracias por ver el video. Bueno, pues ya llevamos las cositas que hemos comprado para el cambio de los muebles. Primero probaremos. Podríamos haber cogido un bote muy pequeñito para hacer la prueba, porque hay como tres medidas. Pero al final hemos cogido el intermedio, por si acaso. Y nada, pues son las dos y media y vamos a la casa a ver qué comemos. Bueno, ya estamos esperando la comida, que como he dicho, bueno, vamos a hacer cuatro tonterías. Juanma se va a hacer pasta y yo una lasaña que tiene en el congelador de verduras, que la de Mercadona está muy buena. La compró el otro día Juanma y, oye, muy rica. Y he bajado a por un estipo y estoy agotadísima. No sé qué me pasa hoy que estoy como cava. Así que a ver si me espabilo y después me tomo un cafelito. Y nada, no tengo aquí la lijadora, entonces no vamos a poder empezar hoy con el proyecto. Pero espero empezar mañana cuanto antes. Así que os seguiré informando. Por cierto, me quedo un poquito de baba ganoush y, por supuesto, yo esto no lo tiro. Me lo voy a comer mientras se hace la lasaña. Si os apetece y queréis probarlo, tenéis la receta en el vídeo de favoritos. Para que lo podáis hacer en casa y probadlo, que está buenísimo. Súper rico. Por cierto, ahora estamos viendo Madre Solo Hay 2 porque ya hemos terminado Romina, que os la enseñé en el vídeo favorito. Y estamos viendo Madre Solo Hay 2 y bastante bien. Flores, os voy a hacer el haul de las cosillas que he cogido. Para empezar, plástico para proteger. He cogido este de 20 metros cuadrados. Un par de lijas. Vienen varias láminas. No sé cuántas vendrán cada uno, pero por lo menos 5. Sí, 5 lo pone aquí. Para la lijadora eléctrica, esta la he cogido de 180 como para el acabado ya final, que tiene un granito súper pequeño. No sé si se apreciará. Ahí veis. Y esta, es que tampoco quiero lijar como demasiado. Entonces me daba miedo coger un grano demasiado grueso. Esta la he cogido a 80. Que si os fijáis, el grano es bastante más grueso que el anterior. Luego he cogido esto porque la zona inferior de la máquina ha perdido el velcro. Porque de prestarlo, lo hemos prestado. Y bueno, pues entendemos que del uso se acaba rompiendo. Entonces, he cogido este recambio que lleva aquí detrás un adhesivo para ponerlo. Y luego, pues, esto es velcro y aquí irían pegadas las láminas. Yo lo explico como si no lo supierais, pero seguramente sabéis cómo va esto. Para pintar una brochita, porque las mías tienen mucho trote. De vez en cuando cojo alguna. Rodillo creo que sí tengo y solamente he cogido como lo recambio. Este me gusta porque como que no deja muy suavito y no deja la marca. Y luego, lo que os contaba, he cogido el bote mediano de barniz. Lo he cogido de la marca Silasel para que fuera un poquito mejor que la del Leroy. La última vez utilicé la del Leroy, la marca blanca que usa Leroy. Y como veis, en roble mate también estaba roble satinado. Y pues nada, probaremos a ver qué tal. Un barniz al agua en tono roble. Así que nada, estas son las cositas que he cogido. Y pues mañana cuando ya tenga la lijadora eléctrica, que me la traiga Juanma, pues empezaremos el proyectito. Hola Flores, buenos días. Estamos a martes. Es bastante tardecillo ya. Yo creo que son sobre las 12 de la mañana. He estado duchándome, me he lavado el pelo. De hecho está mojadito y me lo voy a dejar así secar al aire. Cuando estoy en casa y no tengo muchas cosas que hacer, en plan de salir y eso, aprovecho y me lo dejo secar al aire. No sé, siento que me gusta más. Aunque hace bastante frío hoy. He estado recogiendo la cocina, he estado contestando correos, he estado editando y ahora por fin me puedo poner con el tema. Es que ayer me enseñaba lo que habíamos comprado para ponerle del velcro para que se le... Es que no sé cómo se llama esto. He tirado la bolsa a donde venía. Donde van las hojas de lija, pues ya como que había perdido todo el velcro, y entonces lo hemos pegado. Esto trae un adhesivo que es bastante fuerte, o eso es lo que parece, o eso es lo que esperamos. Y pues nada, pues ya se lo hemos puesto, se lo pusimos ayer por la noche. Y ya tengo por aquí esto, y voy a empezar lijando la mesa del comedor. Me da muchísima pena porque mía se ha quedado dormida en el sofá junto a mi bata. Entonces lo que voy a hacer es traerme la mesa del salón. La voy a traer aquí delante, voy a mover un poco la del comedor, y voy a hacer aquí espacio. Cositas, vamos a abrir el plástico este. Oye, pues más que nada para preservar un poco del polvo. A ver, evidentemente este plástico no va a quitar el polvo, porque el polvo entra en todos lados y atraviesa todo, pero bueno, pues un poquito sí que quita, ¿no? Entonces, aunque este tipo de plástico... Por favor, mía disfrutando del plástico. Aunque este tipo de plástico se llama bien para pintura, yo lo voy a utilizar así. Lo primero que quiero enseñaros es cómo está la mesa. Por ejemplo, aquí tiene una marca de un vaso, aquí tiene algo que se nos derramó, aquí tiene, pues, marca del roce, tal, otra marquita por aquí, otra cosa por aquí, en fin, por todo el contorno, aquí otra... Entonces, ni limpiando ni nada desaparece. Entonces, lo que yo quiero intentar alijar, pues, es esto. Desaparecer estas pequeñas imperfecciones de la superficie. Me va a tocar encerrar a Mía, porque es que me va a tirar los plásticos, la valía al parda se va a asustar, así que la voy a... Voy a encerrar a Mía y a Simba, Simba, seguro que no va a venir, porque él está ahora mismo dormidito, pero bueno, voy a cerrarlo junto, porque si no, vaya que quieran venir los dos a la vez. Madre mía, qué pinta. Ahora que lo pienso, quizás no es buena idea haberme lavado el pelo para hacer esto, pero bueno. Esperemos que no caiga mucho polvo. He cogido mascarilla. Joder, que de tiempo sin ponérmela. Y vamos allá. Empezamos con la de 80. Os lo... Creo que os lo enseñé ayer las cosillas que cogimos. Así que bueno. Miedo me da. Voy a empezar flojito. Espero que esto no deje demasiada marca. Vamos allá. Vale, llevo aquí dándole un ratito y creo que se puede apreciar claramente. Vaya pinta. Es que ya no tengo vergüenza ninguna con ustedes. La mitad de la mesa. A ver, voy a limpiar la cámara. Ahí va. Digo que podéis apreciar esta mitad que no está dada y esta que sí. Lo que es lo del vaso desaparecido, las manchas que había aquí también, los rayones negros también. A ver, no está perfecta. Hay que darle un poquito más. Y aparte con el pulidor final y tal. Quiero que veáis la diferencia de esta mitad sí y esta mitad no. Yo creo que se ve clarinete. Así que vamos a terminar esta zona que me queda. Vamos a seguir. Quiero preguntaros qué haréis vosotras. ¿Pondréis la mesa del barniz que pienso darle al conjunto de los muebles? Es decir, el mueble de la televisión y al armario. ¿O pondréis la mesa algún color? Tipo blanco, beige. El beige, este, os lo enseño. El beige, este del estante, este del pedestal. O mejor, lo unifico y lo pongo todo madera. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. bueno pues no ha servido de nada lo que compramos ayer porque a la lista está que se ha despegado ya lo he visto en el vídeo yo creo que habré dejado ese click porque mi cara así como ¿qué? así que nada le compraré superglue y se lo pondré bueno flores pues mesa lijadita y mañana empezaremos con el barniz así que nada yo creo que esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado a comprarme un día más he pasado un ratito agradable y a gustito y os mando un besazo enorme chao